La alcaldesa suplente de Otom Pompeyo Blanco, María Luisa Alcerrica Manzanero, desde que asumió su cargo no ha dejado de cometer error tras error. Su única encomienda fue cuidar los recursos y hacer política en pro de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Y no pudo. En las pocas semanas que lleva como autoridad ya causó malestar en los trabajadores de servicios generales, quienes externaron su enojo contra la mandataria por no dotarlos de las herramientas necesarias para el cumplimiento de su deber. Además de que elementos de la policía municipal manifestaron su molestia por la manera tan grosera y despectiva en que la alcaldesa suplente los trata. Y cientos de ellos aseguraron que no votarán por la coalición que ella representa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!